Bueno amor, vamos con la gestión de crisis. Es todo lo que cuentas es tal cual, cariño, porque cuando nos íbamos a ver no nos pudimos ver y luego yo experimenté una circunstancia y que ahora pues cuento como con una nueva información para, no nueva, sino una experiencia más, al final es una experiencia más. Pues resulta que cuando yo me refiero a una crisis me refiero a un desequilibrio, a un desbalance de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia frecuencia natural, de nuestra armonía, equilibrio, como lo queramos llamar. El caso es que no te sientes igual, es decir, el caso es que tú dices, o bien porque emocionalmente no te sientes igual, o bien porque físicamente estás experimentando algún síntoma, o bien porque mentalmente estás aturullado, o bien porque energéticamente o estás, tu energía vital está... El caso es que estás en un momento de desequilibrio. Eso me pasó a mí la semana pasada, de verdad Liliana. Entré en un shock, como hacía tiempo que mi cuerpo no entraba. Yo llevaba dos meses preparando el nuevo código Lira que ya hemos lanzado, hemos iniciado la cuarta edición, pero como yo he empezado un doctorado de investigación y he empezado toda una especialización en medicina frecuencial y en física cuántica aplicada a todo este conocimiento del código Lira que yo ya venía experimentando, pues tenía mucha sobrecarga de estudio, mucha sobrecarga de información y un poquito el compromiso personal de que yo quería como resumir toda esa información para poder acompañarla a código Lira y poder vincularlo para que el código Lira tuviera esa validez o acompañamiento más científico, o bueno, más curioso, porque yo como soy tan curiosa, al ver tanta magnificencia en código Lira y al ver unos resultados tan increíbles en código Lira, yo lo que quería era entender por qué se daba todo eso y de ahí que me puse a investigar, se me abrieron los caminos, encontré este doctorado, estoy haciendo ahora un posgrado en la Universidad de Cataluña de especialista en biofísica cuántica, claro, y es espectacular todo lo que he descubierto Liliana. Claro, con esas ganas de complementarlo, de potenciarlo, ¿te concentraste solo en eso? Solo estudiaba y además hemos creado toda una nueva plataforma virtual para la escuela de código Lira, he creado todo un nuevo sistema, toda una nueva página web y al final problemas técnicos, toda la nueva imagen, el caso es que te lo juro que yo estaba con entrevistas todos los días, un montón de gente escribiéndome, se apuntaron 6.000 personas al encuentro, me escribía un montón de gente, he tenido que coger nueva... Entonces, de verdad... ¿Y a ti qué te gusta estar como ahí al frente de todo? Y me gusta contestar a todo el mundo y a mí me gusta de verdad, yo intento contestar a todas las personas que me escriben, yo intento contestar todas las dudas que surgen en los comentarios, en los directos, claro, yo cada día tenía un directo o dos, me escribía un montón de gente. ¿Qué pasa? Que yo me pasaba literalmente sin comer, porque a mí comer no es una cosa que me... que no me cuesta no comer, es decir, yo puedo estar sin comer y no me cuesta nada hacer ayunos, así como hay un montón de personas que necesitan comer, pues mi cuerpo puede aguantar sin comer, pero claro, mi cuerpo o mis ganas de comer, pero realmente luego la biología se resiste, o sea, se resiente. Claro. No comía, dormía y tenía un estrés mental increíble, una sensación de responsabilidad, que lo quería hacer perfecto, porque iban a venir un montón de médicos, porque iban a venir un montón de personas, yo quería explicarlo todo bien, tenía tanta... como tanta dedicación y quería hacerlo... Yo soy tan exigente y tan meticulosa y tan perfeccionista que al final, cariño, te crees que depende de ti y tú te tomas el estandarte como que depende de ti. Cariño, pues pasé tanto estrés y tan... 16 horas al día aquí sentada estudiando, con exámenes además del doctorado, con entrevistas, haciendo toda la presentación. Cariño, cuando acabé Código Lira, cuando empezamos Código Lira, mi cuerpo explotó. O sea, entré como en una crisis de extenuación máxima y me dio un cólico de riñón muy fuerte. Me dio un cólico de riñón porque además hubo algún problema en la presentación técnico, cosas que surgieron técnicamente, se bloqueó en la web, un montón de gente no pudo entrar. Bueno, cosas que a ti te impactan. Y dices, tanta preparación que he hecho, ahora han habido estos problemas técnicos. Pues mira, me afectó a mi cuerpo. A lo mejor a mí sí que ya mi mente no tanto, pero se ve que algo internamente me afectó. Me dio un cólico de riñón. Que no sé si hay alguien aquí que lo habéis experimentado. No, eso es peor que un parto. Sí. Yo a mi hija la parí en tres horas, yo sola en el suelo, en mi casa, en un rincón. Yo sola la parí a mi hija. Y fue así. Fue muy intenso, pero ríete con el cólico que tuve yo la semana pasada. Doce horas estuve. Claro, y ahora es lo que quería contaros de la medicina frecuencial. Y cuando tienes una crisis, yo estuve doce horas en mi habitación a oscuras, gestionándome ese momento. Por supuesto sin ir al hospital, porque yo llevo un montón de tiempo sin ir al hospital desde que tengo quince años o por ahí. Pues entonces yo dije, voy a ponerme a prueba. Voy a ponerme a prueba. Vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar. O sea, yo no suelo ponerme enferma. Yo cuido mucho mi cuerpo. Yo tomo el sol. Yo tengo una regulación frecuencial. Pero claro, yo viví una situación extralimitada durante un mes y medio que no te imaginas. Al final, como decimos en España, pepé. Es decir, pum, exploté. Y mis riñones, mis glándulas suprarrenales del estrés del cortisol, de todas las catecolaminas, de todo lo que había segregado, me dio como un shock de estrés. Grándulas suprarrenales explotaron y me dio un cólico de reñor, una inflamación de todos los conductos. Bueno, pues yo dije, ok, vamos a experimentarlo. Pues empecé a entrar en silencio profundo. Empecé a ver mi cuerpo. Le pedí al síntoma que me explicara qué le pasaba. Empecé a costelar al síntoma. Lo entendemos más, ¿no? Cuando decimos costelar, empecé a hablar con el síntoma. Vi al síntoma. Vi a la... Se me puso la emoción asociada. Se me puso... Me vi a mí desbordada de tanto que tenía que atender todos los días. Y fue tan evidente. Entendí tanto. Esto que os voy a decir ahora. Ahora os voy a contar la conclusión a la que llegué. Y luego os voy a contar cómo lo gestioné. Se me puso como un cartel así. Como si fuera un cartel luminoso. Y se me explicó tan claramente. Cuando descuidas su frecuencia, tu cuerpo lo manifiesta. Es que... Es que no tiene... Es que esto es como el ABC. Es que si tú tienes un vaso y haces así, el agua se va a caer. O sea, es que es una acción-reacción. Y yo dije... O si lo llenas y se sigue llenando, se va a regar. Sobrepasa. Y no lo... ¿Qué pasa cuando estamos en esta situación de sobrepasa? Por algunas situaciones. Yo en este caso fue por el estrés. Por la sensación de responsabilidad. Por la sensación de gestionar un montón de cosas. Todo nuevo. Un montón de alumnos. Un montón de gente. Teniendo la certeza. Porque esa está permanentemente en nosotros. De que todo tiene un orden maravilloso. Y una asistencia cósmica. En la que todo se va a dar. Pero aún con esa certeza. Hay situaciones... En las que despistas. Que te despistas. Que se te olvida. Que tú solamente... Pero hay un propósito. Hay un propósito. Porque cuando tú dices... Mira, yo no me he enfermado hace mucho tiempo. Yo no voy al médico. A ser atendida. Analice este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Ganaste la experiencia vivida. La verificación propia. Y entonces eso es mejor que el examen del doctorado. Porque tú dices... Me hice la maestría conmigo misma. Pero ya no es solo el entender, lógicamente, por qué ese cuerpo, por qué ese riñón, por qué esas glándulas suprarrenales, por qué esa vesícula. Porque luego me vino a la vesícula ahí de todo un enfado que tenía. De la frustración de que no había salido como yo quería. Al final... Y el propio personaje creyéndose que tenía el control. Hasta se te olvida, Liliana, con toda la preparación o todo el conocimiento que tenemos. Llega un día que también hasta se te olvida y te crees que depende de ti también. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Entonces tú te despistas y te crees el personaje. ¿Por qué entramos en crisis? Por dos cosas. Y yo lo vi. Y yo lo vi. O sea, gracias porque a mí me encanta experimentar en mí. Yo experimento mucho en mí. Y es lo mejor. Porque ¿sabéis qué os digo? Que para que aprendamos yo os puedo contar lo que queráis. Pero no hay nada como uno que lo experimente a sí mismo. Porque ahí, cariño, es donde vas a encontrar la maestría. Y yo dije, ay, Laurita, has pecado de creerte el personaje responsable que dependía de él, que tenía que salir perfecto, impecable, que todo estuviera bien, que todo estuviera bien, que funcionara todo el... Encima, mira, se colapsó la web. La gente no se pudo suscribir. O sea, de verdad, se armó un pitoso el día de la presentación. Porque había tanta gente que, madre mía, se colapsó el hosting. La gente no podía entrar a la web para suscribirse. Todo el mundo escribiendo. Bueno, y también hay que hablar de, digamos, como el momento frecuencial que está viviendo el planeta. Estos calores también están haciendo que las frecuencias estén afectando. Temas como las redes sociales, el internet, aunque no lo podamos ver, está sucediendo. Sí. El caso es que se dio como un cortocircuito de una sobreestimulación que también lo viví yo en mi cuerpo. Había tanta gente, me escribía tan... Éramos 6.000 personas apuntadas para un taller. Que fue una barbaridad. Yo decía, guau, ¿no? Mucho interés y fue muy bonito poder compartir el interés de la nueva medicina. Liliana, la comprensión, devolverle al humano la nueva soberanía, devolverle al humano la comprensión. Porque, Liliana, tú y yo y muchos compañeros de los que estamos aquí, tenemos muy clara la vía de investigación, de sentir, de experimentarnos, pero hay muchas personitas en el mundo que no conocen tanto tal vez esta aproximación tan integral, tan holística, integrativa del ser. Y vinieron muchos médicos. Me escribían un montón de médicos, terapeutas, psicólogos, odontólogos, anestesistas. O sea, un montón que me decían, Laura, quiero aprender de esta nueva medicina, de esta nueva manera de comprender al humano. Porque hay infinidad de profesionales... Uy, estás mirada. ¿Qué es esto? Gracias. ¿Oye? Para que veas cómo estamos elevando nuestra frecuencia. Pues, cariño, pues así, así es, pero así explosivo fue, fue tan explosivo y tanta gente unida a mi campo frecuencial que tú también te tienes como que cuidar. El caso es que por X motivos entré en crisis en mi cuerpo y yo me lo gestioné como... Yo me gestiono las crisis del cuerpo sin asustarme. El cuerpo... Aprovecho para deciros algo, queridos. El cuerpo tiene la soberanía y el conocimiento de volver a la homeostasis. No entres en pánico. Yo tengo que reconocer que mantengo muy bien el dolor. Imagínate un cólico de riñón y yo ahí sosteniendo sin nada. Yo no tomo medicamentos, ni calmantes, ni nada. Solo me puse mi música frecuencial y me puse mi activación frecuencial de recalibración celular. Es lo que yo tenía puesto, que es mi activación de recalibración celular. Ahí me la puse y yo empecé a intentar separarme la conciencia de mi cuerpo. Es muy complicado cuando estás en un proceso de dolor porque el dolor te trae mucho al cuerpo. Y llega un momento en el que es tan desquiciante el dolor que te atrapa el personaje, te atrapa el síntoma. Entonces, concentrarte en un estado de plenitud y de separarte para estar centrada es muy complicado. Pero yo dije, voy a jugar. Si en realidad yo tampoco soy ni esto, ni este cuerpo, ni este dolor, ni estas emociones. Yo soy esa conciencia de unidad, pero ahora estoy experimentando una intensidad en el cuerpo. Voy a experimentarla. Bueno, yo dejaba que el cuerpo se moviera como quería, cabía en el suelo, enrollada. Sentía el cuerpo, sentía el dolor, movía los riñones, me ponía las manos, me levantaba, me volvía. Bueno, 12 horas gestionando, 12 horas que se dice rápido. Fueron las 10, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada en mi habitación. Y fue a más, a más, a más, a más. Y ya hubo un punto en el que ya entré en una especie de... Era tal el dolor que yo tenía, que entré como en una especie de trance, porque era muy intenso. Y a partir de ahí sentí como una conexión y dije, me entrego. Me entrego, recibí toda una recalibración, empecé a tener una recalibración por todo el cuerpo, conseguí conectarme con la frecuencia de resonancia. Tuve como una catarsis, como una explosión, como una sensación de orgasmo. Os lo digo de verdad, como si fuera un orgasmo. Entré como una sensación de, así como muy kundaliana, ¿no? Como muy kundaliana, una explosión. Plenitud. Plenitud. Y mi cuerpo empecé, yo empecé como a verbalizar, a verbalizar. Pues yo también, cuando sabéis que entro como un poco en esa conexión, empiezo a verbalizar frecuencias. Sí, sí. Y yo empecé a verbalizar frecuencias y ahí algo se reguló. Y se calmó. Se reguló. Y empezó a diluirse. Empecé a sentir por todo, por todo a mí, mi... Empecé a sentir como todo un campo de energía que se expandía, que se expandía, que se expandía. Mi cuerpo me hablaba, os lo juro. Yo sentía una voz y era mi cuerpo hablándome. Necesito calor. Necesito que te levantes. Necesito que te... El cuerpo me hablaba. Así que os lo digo. No tengáis miedo a la sintomatología. Ayer también tuve una crisis muy grande de dolor de cabeza porque tuve una sesión de recalibración muy fuerte de Código Lira y fue tan intensa. Y yo, como sostengo un canal tan fuerte, somos doscientas y pico personas. Y además, pues yo tuve un momento muy grande de canalizar todo aquello. Pero no tengáis miedo. Es molesto, sí. A veces lo físico, pues oye, es incómodo. Una jaqueca grande, un cólico de riñón. Imaginaros. Luego tuve uno de vesícula. O sea, es que he estado como tres días. Pero, pero de verdad, el cuerpo tiene toda la magnificencia. Frecuencialmente podemos, y os lo digo, que el cuerpo vuelve al equilibrio. Y si le dejáis... Y mira, voy a recuperar un poco el parto de mi hija. Voy a recuperar un poco el parto de mi hija. Ya que estamos hablando de que era parecido a un parto el dolor. Conociendo aquí un poco la luz para que... Pues os digo que cuando yo parí a mi hija, yo la parí sola en el suelo a cuatro patas, como muchas mujeres pues han parido a lo largo de la humanidad. Pero yo quería... Porque a mí me gusta mucho experimentar el cuerpo. Entonces, yo dije, yo quiero parir a mi hija. Yo puedo parir. Me estuve preparando nueve meses aire. Yo puedo parir, yo puedo parir, yo puedo parir. Como parieron mis ancestras. Como parir, yo puedo parir. Pum, parí. Parí sola. Ahí fue súper rápido. La verdad es que mi hija también ayudó un montón. Porque vino como un cohete aquí. Parí en tres horas. O sea, fue así. Pero claro, tres horas de pura intensidad. Fue de cero a cien en diez minutos. O sea, a partir de ahí fue pam, pam. Pero el cuerpo, os lo juro para todas las mujeres que estéis aquí, que hayáis dado a luz, me podréis comprender. El cuerpo va solo. El cuerpo de verdad, Liliana, va solo. Si tú no te asustas y al cuerpo le permites que haga lo que necesite hacer, os lo juro, el cuerpo lo sabe el cuerpo. En cada célula tenemos la codificación del ADN, de los procesos biológicos, completamente regulados, frecuenciados y completamente codificados. Así que sabemos parir, sabemos digerir, sabemos respirar, sabemos masticar, sabemos soñar, sabemos dormir, sabemos sostener un cólico porque el cuerpo vuelve al equilibrio. Tú no te vas a quedar en un cólico permanentemente. Solo tienes que sostenerlo. Solo tienes que acompañar al cuerpo. Entonces yo, mis comadronas a mí me enseñaron, acompaña al cuerpo, tu cuerpo va a parir. Y efectivamente mi cuerpo parió solo. Mi cuerpo el otro día, él solo se gestionó alcohólico. Pero es muy importante estar en una frecuencia y sobre todo en un estado emocional de no miedo y de no pánico. ¿Por qué? Porque entrar en un estado de miedo te baja la frecuencia, te promociona mucho más cortisol, mucha más catecolaminas, mucho más estado de estrés, que todo eso va propiciando un estado de estrés a nivel neuroquímico que te va poniendo en otra situación frecuencial. Y tu cuerpo no puede gestionar todo. Tu ataque de pánico, tu dolor y la crisis en el riñón. Pero si tú le permites al cuerpo, os lo digo de verdad, que es increíble cómo tu cuerpo se va a refrecuenciar. Y ahí es donde vengo a la medicina frecuencial y todo lo que estoy entendiendo. Pero antes de que toques lo de medicina frecuencial, yo quiero dar un testimonio con respecto al proceso de nacimiento también de mi hijo. Porque fue hace 17 años, pero por supuesto que yo no tenía la información que hoy tengo. Si yo tuviera hoy la información que tengo, pues lo gestiono seguramente con mucha más sabiduría, porque tengo la información. Pero en ese instante es totalmente cierto lo que tú estás diciendo. El cuerpo lo sabe, tiene la información grabada. ¿En dónde? En nuestro ADN. O sea, está completamente grabada. La vida está totalmente grabada. Y recuerdo perfectamente ese día del nacimiento de mi hijo, donde de una manera, como ojalá la podamos interpretar, de rendición, pero en aceptación profunda del milagro que estaba sucediendo, todo salió de una manera inesperada. Supremamente fácil, sencillo, mi hijo. Todo fue hermosísimo. Incluso los momentos del dolor que, digamos, cualquier persona le huye a un momento de dolor. En ese momento yo simplemente lo sentía con la grandeza de que ya iba a nacer mi bebé, ¿cierto? Entonces, de verdad que la sensación fue completamente diferente. Y yo puedo decir que fue hermosísimo. O sea, totalmente hermosísimo. El momento del parto de mi hijo fue un milagro total, debido a que me rendía que mi cuerpo respondiera de una manera inteligente casi que solo. Entonces, ¿qué estás diciendo, Liliana? Porque tú te posicionaste de una manera emocional, frecuencial. Acordaros, tengo el libro por aquí. Acordaros que las emociones, los pensamientos, todo en la vida es vibración y frecuencia. Y el estado emocional y el mental, como yo estoy interpretando este momento, es el que me va a llevar a un momento emocional. Entonces, tú interpretaste ese momento como una bendición, como que sí, es intenso, pero ya va a venir mi hijo, ya lo estoy... Entonces, es distinta la interpretación y la emoción. Que ahí es donde quiero entrar a decir, si en ese momento me rendí en una aceptación amorosa y sucedió el milagro, y en mi vida yo puedo notar que los grandes saltos cuánticos se producen cuando acepto con amor el proceso, en una certeza de lo que viene, sin que tenga que ser lo que estoy pensando o imaginando, sino como en la certeza de que hay un orden universal que está gobernando este momento, ahí es donde yo digo, en este instante nosotros ya no tenemos que estar adivinando qué puede ser o qué pudo ser lo que me pasó en ese instante. En este momento nosotros ya podemos decir, esto fue gracias a este proceso en el que hoy, precisamente, estamos también compartiendo con otras personas la medicina frecuencial. Entonces, muchas personas dicen, ¿cómo hago yo para un proceso como ese? Para comprenderlo. Nosotros, o yo en ese momento, por ejemplo, lo hice porque me rendí a mi cuerpo que él supiera explorar la situación y me fue muy bien, pero hoy podemos entrenarnos. Y ahí es donde viene el código Lira. Ahí es donde tú tienes que analizar la información. Ahí es donde incluso el sector médico, viendo los resultados de todos estos procesos, también quieren entrenarse en esta nueva oportunidad de reconocer la medicina frecuencial. Entonces, realmente... Entonces, voy a dejar acá el Instagram de Laurita para que, por favor, las personas que estén interesadas en conocer más de código Lira, de medicina frecuencial, si se quieren entrenar o solo quieren conocer la información, pues lo puedan hacer. Y listo, continúa tú, mi Laurita, mientras yo lo pongo acá. Pues realmente, mirad, la medicina frecuencial sería como el sustento de información, es decir, la explicación que nos ayudaría a comprender qué es código Lira. Realmente esto fue al revés. Primero me llegó código Lira, aunque yo he estudiado medicina, yo he estudiado psicología, yo estudié medicina en la universidad, luego hice psicología, siempre mi carrera ha versado más hacia el estudio de la psique, del ser hacia la cicatría, hacia el problema neurológico, psicopatologías, pero siempre versando hacia una mirada y una investigación más energética del ser. Yo siempre quise investigar y dilucidar esa manera más energética del ser. Entonces, después de tantos años de praxis, de experimentación en mi campo profesional, me llegó una información que fue código Lira, me llegó la comprensión de lo que era la medicina frecuencial. Y código Lira es la práctica que se me enseñó para poder compartir. Pero medicina frecuencial sería como la explicación a qué es esto de la medicina frecuencial. Es una nueva medicina. Realmente la medicina frecuencial nos lleva a comprender nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza porque la medicina alopática a la que estamos acostumbrados, la que yo estudié en la universidad y la que se rige en el sistema médico universal, es más, con prácticas farmacológicas o quirúrgicas. Porque contemplan al ser humano solamente a la patología y no contemplan ni el origen ni contemplan sistemas más allá del mero disturbio físico, ¿verdad? Entonces, claro, yo siempre tuve una investigación y una inquietud mucho más integrativa y holística. Y de ahí que siempre investigué y mi praxis y mi aporte siempre fue desde una manera más holística. Pero llegó un punto en el que mi vida profesional dio este salto a poder encontrar también la vinculación de nuestra parte más espiritual. El preguntarnos, ¿pero qué somos? O sea, ¿de dónde provenimos? O sea, si somos un ser que tiene un alma. Un poco esa búsqueda trascendental que el humano se hace y que se pregunta, ¿verdad? O sea, pues de ahí que me llegó a través de, sorpresivamente, esta información canalizada, esta información que me pilló por sorpresa porque yo ni era canalizadora ni era nada. O sea, yo no tenía ni idea de estos conocimientos, pero sí que tuve esa gran conexión profunda con una conciencia mayor que empezó a descargar en mi información que de repente estaba dentro de mí, información que yo hasta el momento no había integrado. Así que después de un año y casi medio de entrenamiento personal diario con esta comprensión, con estos guías, con este canal abierto que yo iba integrando todo este conocimiento, llegó Código Lira, se me dijo que tenía que ponerlo al servicio y que mi práxis profesional a partir de ahora fuera a través de esta práctica. Así que yo ahí que lo lancé. Pero claro, luego al ver la magnitud, al ver la magnificencia, al ver el viaje tan exponencial y revelador que es Código Lira, cómo te cambia a nivel conciencial, espiritual, mental, físico, emocional. Entonces yo dije, vale, gracias por esta información, pero yo quiero entender por qué funciona. Porque yo soy como un poquito tan cesurita y yo soy muy intelectual, me encanta estudiar toda mi vida, me paso estudiando y digo, vale, ok, gracias. Me encantan todas estas transformaciones, sobre todo en mí misma. Yo alucinaba de la transformación que en mí había suscitado todo esto, pero yo quería entender más. Así que se me abrió el camino, se me dio también la vía para que yo investigara más. Si bien yo también había integrado mucho conocimiento de física cuántica, de metafísica, de neurociencia, de nuevos paradigmas que nos aportaban una nueva mirada para la salud, para el bienestar. Entonces me hablaban todo el rato de medicina frecuencial, medicina frecuencial, medicina frecuencial, y yo decía, ¿medicina frecuencial? Es que yo miro mis apuntes del 2021 y yo tengo medicina frecuencial escrito con todos mis blogs, que yo no tenía ni idea de qué era esto de la medicina frecuencial, pero yo me decían, recalibración frecuencial, no sé qué de frecuencias. Nadie hablaba de frecuencias en el 2020 ni en el 2021. Ahora todo el mundo habla de frecuencias, pero yo desde el 2020 yo ya tenía todo esto y yo decía, bueno, código lina medicina frecuencial. Ahora que se me abrieron las puertas, estoy haciendo un doctorado en medicina vibracional y una especialización en biofísica cuántica, ¡ostras! Ahora comprendo desde el conocimiento que manejamos aquí en la Tierra, que es mucho, mucho más del que nos hacen llegar por las instituciones convencionales en la universidad. Pero también coincide precisamente en esa verificación que tenemos de cada vez se nos otorga más información. O sea, cada vez nuestro cerebro como un órgano emisor y receptor está ahí calculando como de qué información me conecto para empezar a gestionarla y cambiar mi información antigua que fue grabada en automático por otro tipo de creencias que son perfectas en ese instante. Pero este gran salto, digamos, se genera, pero por supuesto que necesitamos quien nos guíe eso que escuchamos. Porque entonces, por ejemplo, mira tú, tú dices, yo recibí la información, la comprendí, hoy la entiendo, y yo puedo hacer que cuando me digan medicina frecuencial, inmediatamente yo diga, esto es lo que yo necesito. Pero que sigue, ahí es donde me encuentro con Laurita y Laurita dice, ve, mira, yo tengo toda la forma de transmitir este conocimiento y entrenarlo. Y ahí es donde yo digo, venga, 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 me apunto. Y mira lo que dice por acá. Es que no puedo leer nada, perdón, porque lo tengo bloqueado, no leo nada, no sé si me estáis preguntando algo, pero no veo. Macarena nos dice, Código Lira me cambió la vida, el viaje es lo más hermoso que he vivido. Entonces habrán varias personas que digan, bueno, pero yo no puedo entrar a Código Lira, porque Código Lira es un proyecto que tiene una inversión, así como otros procesos que son gratuitos. Entonces no es tu momento, tranqui, relájate, pero al menos escucha, porque puede ser que mañana estés recibiendo medicina frecuencial y el propósito de este live simplemente es que actives esa posibilidad en tu mente y en tu campo y ya. Pero los que tienen los recursos y empiezan a fluir es porque son los que van a ser capacitados. No hay resistencia ante el proceso que vamos a vivir, porque unos estamos recibiendo los servicios, los beneficios de esta información que está llegando a nuestra cobertura, digamos. Claro. Y otros están listos para potenciarla, ¿no? Pero esto siempre, Liliana, ha sido así. Yo soy psicóloga y médico desde toda mi vida. Y yo toda mi vida he tenido mi consulta clínica y conocimientos que hoy en día yo estoy estudiando de grandes físicos, de Einstein, de Max, o sea, es que estoy estudiando señores de hace mil, o sea, de hace 150 años que canalizaron ese conocimiento. Era imposible que en la tecnología y en el conocimiento que había hace 50 años un señor pudiera saber que un átomo era una composición con hélices, con no sé cuántos, que era vibración y frecuencia. Eso era imposible. Esta información también era canalizada y al final, poco a poco, nos va llegando esta información para luego ser comprendida y ponerla en servicio un profesional que acompaña a la salud. Yo siempre, desde mi estudio clínico, he acompañado a mis pacientes con otras prácticas y ahora acompaño a mis pacientes, alumnos, acompañantes, como se quieran llamar, a las personitas que yo les llamo, a la humanidad, con este nuevo conocimiento. Y es mi praxis personal y es mi profesión y es mi, bueno, pues lo que he venido a compartir en la Tierra. Pero que, por supuesto, los recursos, esto es... Mira, Código Lira es un programa que, por supuesto, quien puede acceder, accede. Para nada es un programa desorbitado. Es un programa... Es más, me parece que es demasiado accesible. Eso me dice mucha gente. Sí, la invitación es a que ustedes ingresen al perfil de arroba by lauragamings y ahí consiguen toda la información. Porque realmente es muy accesible para todas las transformaciones. Cuando... Mira que por acá nos habla, nos pregunta Andrés que si alguien ya tiene la experiencia. Macarena dice, Andrés, es maravillosa la experiencia. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo también viví la experiencia, pero no es contarla. Una cosa es contarla y si resuena contigo, ahí hay un clic, ¿no? Pero realmente vivir la experiencia es totalmente de otro planeta. Mira, Liliana, hice un vídeo de testimonios que creo que está colgado en mi muro, que creo que pone testimonios, un reel súper bonito. Ya son 1.200 personas las que están haciendo Código Lira. Escucharles hablar es algo increíble. Porque Código Lira, yo lo que más amo de esto es que, mirad, yo que soy profesional de la salud y de la salud mental y del acompañamiento de la salud mental y emocional desde que tengo 25 años y tengo 45, yo que llevo 20 años en el mundo de la praxis y al acompañamiento, yo nunca he compartido con un paciente mío una técnica que el paciente no dependiera de mí. Yo siempre dependía de mí para que yo le hiciera terapia. Código Lira, lo que amo de Código Lira es que yo soy lo que menos importa. Código Lira, tú recibes toda la información. Te enseño a que tú te hagas Código Lira y Código Lira te devuelve tu maestría. Código Lira es tu técnica. Código Lira es tu medicina para el resto de tu vida. Código Lira te ayuda a ser tu propio médico, tu propio terapeuta. No necesitas a nadie, solo te necesitas a ti y con las frecuencias que al aprender a integrarlas, tú ya aprendes a integrarlas y tú ya te quedas con ese conocimiento para el resto de tu vida. Esto me hace tener en cuenta para mencionarlo en este live que perfectamente es para alguien que conozca temas de medicina, para gente que no conozca temas de medicina. O sea, esta medicina frecuencial y Código Lira está dirigido a toda aquella persona que sienta simplemente como esa resonancia en su cuerpo porque es un recuerdo, así como hablábamos ahora, de tener, sí, 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 como habías dicho, como habías dicho que se está oscureciendo, claro que sí. Entonces, es para absolutamente todos, ¿cierto? Código Lira es para empezar desde cero. Muchas personas dicen, yo siento que me ha gustado servir, estudié en enfermería, pero no me resulta trabajo, me gusta trabajar mi sanación, pero no consigo trabajo. A veces es el llamado simplemente a que te des cuenta que hay cosas que estamos dejando pasar por estar distraídos y hay una oportunidad hermosísima con Código Lira de reconocer esta información desde cero, desde cero. No importa la edad, no importa la profesión. Yo tengo, mira, la persona más longeva, que yo no sé por qué, si yo hiciera estadísticas, tengo muchísimas personas de 70 y 80 y la más longeva 93 años haciendo Código Lira con un ictus. Su hija me dice, Laura, mamá ha empezado a hablar. A mamá se le está oscureciendo el pelo, es decir, se le están yendo las canas. Tenía el pelo blanco y dice, a mamá, no, no, increíble, dice, Laura, ya los reconoce a todos, ya habla, ya se pone de pie, cada vez que te escucha. Esa mujer cuando tenía el ictus ni tan siquiera entendía, pero a ella le ponían Código Lira, Código Lira, y ella iba escuchando la recalibración, la sintonización frecuencial, todas las recalibraciones que yo enseño a hacer, lo hacía cada día y no os imagináis, es decir, yo tengo personas de 82 años, de 86, de 76, y no sabían ni lo que era la palabra meditación. Y es increíble, es increíble, porque lo que aprendes con Código Lira, medicina frecuencial, es a comprender tu naturaleza, a recordar tu magnificencia, a ir integrando una información que se activa en ti en todos los planos concienciales de nuestra naturaleza, que te lo juro, o sea, te devuelve una soberanía que está en ti, te despierta, Código Lira, tú sabes que también es esa activación de todo el ADN, más, el ADN conciencial, ¿verdad? Más allá del ADN físico, luego tenemos 10 capas más de ADN, 10 hebras más, que son planos concienciales, que al ser activados integras nuevas frecuencias, nuevos conocimientos que están en ti, que solamente tienes que, son como llaves tonales que recibes que recuerdan todo ese potencial, porque tú ya eres el potencial, pero ¿qué hace Código Lira? recalibrarte y despertarte la puesta en marcha de esa magnitud, y de verdad que es hermoso, o sea, yo siempre no me cansaré de dar las gracias a este conocimiento porque a mí me salvó la vida tú lo acabas de decir, está en ti, eso le digo a las personas que están viendo este en vivo y a las que lo van a ver grabado, está en ti, y la forma de recordarlo a través de Código Lira es una oportunidad hermosa de no seguir distraídos para quienes sientan ese llamado, cuando hablamos de medicina frecuencial y de todos estos procesos donde tantas personas se han sanado, a veces lo vinculamos específicamente con el tema de la salud, pero no, también está el reconocimiento de la información que tenemos para crear estados de abundancia, de prosperidad, de riqueza, de buenas relaciones, de muy buena economía, de adaptabilidad, y sobre todo en esa magnificencia de sentir, ¿no es cierto?, parte de la unidad, o sea, de la mente universal, entonces digamos que es para todos los campos, no lo relacionamos solo con medicina que tiene un gran impacto, pero es una recalibración de lo que realmente somos, que ya está nosotros pero que lo hemos olvidado, es un camino como al yo soy. Y muchas de las personas, cada uno me daba su testimonio, muchos, claro que me hablan de temas físicos, emocionales, mentales, pero muchos otros me dicen, Laura, de repente he encontrado mi propósito, se me ha cambiado todo mi mundo profesional, se me han abierto las puertas, el tema de la abundancia, el tema de las relaciones familiares, mi relación con mi marido, mi relación con mi hijo, mis adicciones, mis neurosis, mi relación con mi familia, mi relación con los abusos, gente, o sea, no os podéis ni imaginar, cada uno, me hablaba de muchas áreas distintas, pero ¿por qué? porque en realidad, en realidad el ser humano es todo ese conjunto, somos toda esa experiencia y a cada uno se le manifiesta, mira, es más, había una persona que me causó mucha curiosidad porque me decía, Laura, ¿sabes en qué he notado qué código lira me ha expandido? Me decía, Laura, yo era incapaz de tener un discurso ordenado y de ponerle orden, yo era incapaz de poder poner palabra a lo que yo quería expresar, imaginaros, dislalia, ¿no? A veces pasan cosas y procesos cognitivos que me dice, Laura, yo ahora me expreso y digo, ¡guau! O sea, el otro día me hablaba y me lo contaba esa mujer, digo, ¡ostra, gracias! Porque cada día me cuentan, una no me dicen, Laura, y cada vez que hago la calibración y yo digo, no, mis meditaciones, soy muy juiciosa como utilizáis vosotros esa palabra, ser juicioso, código lira, es un entrenamiento frecuencial, es una medicina para ti, para la recalibración frecuencial, mira, algo que tienes que acordarte de esto, querido hermano, querida hermana que estamos aquí, eres pura vibración, pura frecuencia, no eres más que otra cosa, eres un fractal de la fuente vibrando en un espacio que está condensado expresándose en la materia, pero tú eres constante vibración, en el momento pierdas tu vibración, en el momento te desajustes, en el momento esto se desarmoniza, entras en un estado distinto a la armonía, al equilibrio, a la abundancia, a la salud, al bienestar, ¿qué sucede? Que código lira es esa práctica, es ese entrenamiento frecuencial, del mismo modo que tú quieres entrenar tu fuerza y vas a hacer un entrenamiento de fuerza o tu cardiovascularidad y haces entrenamiento cardiovascular o tu entrenamiento neuronal y haces entrenamientos de lógica y demás. Tu entrenamiento frecuencial es súper importante porque es el que te va a volver a traer, te va a volver a traer y eso es algo que muchas de las personas que hacen código lira sin que yo les haya dicho esto me dicen, digo, ostras, hacen el mismo comentario que yo me dicen, Laura, código lira me vuelve a traer al equilibrio, me vuelve a traer al equilibrio y es como, claro, es que es algo tan sencillo ya lo dice la primera ley de la física cuántica, es que somos resonancia, somos frecuencia vibratoria, en el momento tú recuperes tu frecuencia vibratoria vas a volver a estar en tu centro, por eso código lira no es solo para hacerlo como cuando estuve un curso de cocina y ya nunca más hago nada, no, código lira por eso os digo que es es vuestra nueva medicina, vuestro nuevo botiquín, de hecho se llama así el botiquín de las frecuencias y luego cuando acabamos código lira os doy un baremecum pues porque realmente os ayuda a que sea vuestra herramienta y vuestro medicamento para cualquier situación, vuestro remedio frecuencial, yo el otro día estaba ahí con un ataque de riñón espectacular y yo me puse ahí en conexión y dije solicito las frecuencias necesarias, hice la práctica de la sintonización frecuencial y ahí que todo se me alineó y era algo muy intenso, imaginaros, una inflamación de todos los conductos del riñón, de todas las glándulas suprarrenales, pero oye, ahí se recalibró y ahí lo evidencié, dije wow, ¿no? Y con mi hija que ha estado vomitando ayer, me dice mamá, hazme una sesión, yo me centro y le digo hija, cierra los ojos vomitando con diarrea, o sea, no te imaginas, la niña ayer estaba y yo dije cierra un momento los ojos, Serena, empezamos a visualizar una frecuencia que va bajando por tu intestino, vamos a recalibrar cada célula la vibración necesaria para que la inflamación de tu intestino, tal, imagina una luz roja, verde, hija, vamos a hacer esto, pum, 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 pum y de repente dice mamá, mi cuerpo, mi hija tiene ocho años, tú la conoces, pero me dice mamá, mi cuerpo se quiere dormir, digo pues duérmete, se durmió tres horas y cuando se despertó me dijo ya estoy bien, me voy a caballo y se fue a clase de Ípica y de diarrea y vomitando que tuvo como una crisis cetónica porque entras en una crisis cetónica de tanto vomitar, pues la cetosis te sube tanto que entonces como no tienes glucosa pues todavía te dan más arcadas y más ganas de vomitar. Oye, se le fue todo, dejó de vomitar, dejó de tener diarrea, un virus que se supone que tarda dos o tres días en irse, le duró tres horas, mi hija que tiene ocho años ya sabe calibrarse, me dice mamá, mi cuerpo ahora necesita dormirse, digo pues vale, muy bien hija, atiéndelo, se durmió, tres horas, se despertó, mami ya estoy bien. Os lo juro que es así de fácil y a veces me parece así de, y yo que soy médico, que soy psicóloga, que me he pasado toda mi vida estudiando, que siempre todo ha sido a base de estudio, 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 estudio y codos y estudiando, de repente esto me parece tan perifráctico, que yo digo, ¿será verdad? Por eso me puse a hacer un doctorado y a investigar más en la física cuántica. Yo creo que muchos hemos pasado por eso, cuando elegimos una carrera, una profesión que nos gusta, que nos apasiona, en mi caso, en el momento cuando me gradué del colegio, yo no quería estudiar comunicación social en ese instante, pero terminé estudiando comunicación social porque así es nuestro plan del alma, nos lleva y nos lleva sin darnos cuenta, y cuando yo me sentaba en las clases yo decía, pero pues, ¿qué están enseñando acá si esto yo ya lo sé? Hoy podemos decir lo mismo con este tipo de herramientas cósmicas donde decimos, sí, a mí me resuena la medicina frecuencial, sí, yo he sentido lo que nos ha explicado Laura, yo en algunos momentos que he estado enferma como que me he concentrado en mí y he analizado que he podido hacer esto. Yo pasé por un dolor de muela que es una cosa horrible, yo creo que después del cólico que mencionábamos ahora de los cálculos, ese dolor de muela fue tremendo, pero yo viví en un momento muy intenso de dolor en la madrugada la capacidad como de salirme de mí para ausentarme del dolor y cuando tú lo estabas describiendo yo dije, eso fue lo que yo hice en ese momento, pero entonces aquí con estos lives es que empezamos a decir como que sí, yo he vivido esto, o sea, me queda fácil recordarlo, claro, porque ya está en ti, ya está en ti, eso que nos decía ahorita Laura es totalmente cierto, ya está en ti, pero ¿cómo lo vas a recordar? Lo podemos recordar por ejemplo en un entrenamiento como Código Lira, así que nos podemos entrenar en Código Lira, acabaron de empezar llevando sesiones, nosotros podemos entrar en este instante y será perfecto, ponernos al día porque las clases quedan grabadas, si esto resuena contigo, aprovecha esta oportunidad, si resuena contigo, no para entrenarte, pero sí porque en algún momento esto ya no va a ser un tema nuevo, sino una nueva normalidad, entonces también maravilloso, lo aplaudimos y nos unimos de corazón, comparte este like, comparte el perfil de Laura Gámez, by Laura Gámez, y también de Código Lira para que más personas podamos estar en este propósito amoroso de reconocer esta nueva tecnología cósmica. Liliana, mira, les regalo a todas las personas que estén aquí, si quieren ir a mi canal de YouTube de Código Lira, verán que dejé grabada la clase gratuita, hice un taller gratuito de medicina frecuencial para explicar muy bien y explicar qué es la medicina frecuencial, luego hice una activación frecuencial de neutralidad que es una maravilla, yo esa herramienta gratuita que la tienen ahí, luego también hice otra activación, otro taller de qué es Código Lira, hablando del Código Lira y hice una activación también gratuita, un recurso que lo tengo ahí colgado que es maravilloso, del doble cuántico, esta herramienta para ponernos aquí y darnos cuenta cómo realmente nos podemos salir y también tengo otra herramienta gratuita muy bonita en YouTube, en el directo que es la abundancia, sintonizar la verdadera abundancia, también pueden disfrutar de esos contenidos que están ahí en YouTube.